Milonga Milonga pa' recordarte, milonga sentimental Otros se quejan llorando, yo canto por no llorar Tu amor se secó de golpe, nunca dijiste por qué Yo me consuelo pensando que fue traición de mujer Varón, pa' quererte mucho, varón, pa' decirte el bien, varón Pa' olvidar agravios porque ya te perdoné Tal vez, no lo sepas nunca, tal vez, no lo puedas creer Tal vez, te provoque risa haberme tirado a tus pies Es fácil pegar un tajo pa' cobrar una traición O jugar en una daga la suerte de una pasión Pero es difícil cortarse los dientos de un metejón Cuando están bien amarrados al palo del corazón Varón, pa' quererte mucho, varón, pa' decirte el bien, varón Pa' olvidar agravios porque ya te perdoné Tal vez, no lo sepas nunca, tal vez, no lo puedas creer Tal vez, te provoque risa haberme tirado a tus pies Milonga, ¿qué hizo tu ausencia? Milonga de vocación Milonga, para que nunca te canten en tu balcón Pa' que vuelvas con la noche y te vayas con el sol Pa' decirte que si a veces, o pa' gritarte que no, varón Pa' quererte mucho, varón, pa' decirte el bien, varón Pa' olvidar agravios porque ya te perdoné Tal vez, no lo sepas nunca, tal vez, no lo puedas creer Tal vez, te provoque risa haberme tirado a tus pies